¿Qué es la investigación del Ministerio de Medio Ambiente? Sí, esas son partes de las investigaciones que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y donde quiera que nosotros encontramos una ilegalidad, intervenimos. Es cierto, nosotros encontramos cientos de pies de madera de diferente tipo, principalmente Mara, Samán y Roble. Y lo intervenimos. Nosotros sacamos tres camiones de madera. Y eso lo vamos a seguir haciendo en todos los talleres y fábricas de muebles. La vamos a intervenir toda. Y donde encontremos madera ilegal, esos talleres, esa fábrica, serán sancionadas ejemplarmente. ¿Qué multa le pondrían a esas personas, ya que la encuentren madera, que no tengan sus papeles? Sí, nosotros estamos elaborando el expediente con relación a la misma. Por adelantado, nosotros dejamos ese taller cerrado de manera provisional. Está cerrado, ahora estamos evaluando el tipo de sanción que le vamos a poner. ¡Suscríbete al canal!